Bienvenidos a mi canal, el garabatazo que haremos el día de hoy a petición de Arizanes será flecha verde. Vamos a ese garabatazo y luego luego lo coloreamos. Vamos a ese garabatazo, garabatazo, garabatazo. Para la realización de este dibujo ocupé cuatro tonos de verde. Un verde jungla, un verde bandera, un verde aguamarina y un verde oliva. Todos estos para el traje. Para el cabello y el bigote ocupé un amarillo canario. Y para la piel ocupé un color durazno y un café claro. Flecha verde o green arrow es un personaje de la casa DC Comics. Fue creado por Mort Weisinger y diseñado por George Papp. Su primera aparición fue en Morphone Comics número 73 en noviembre de 1941. Su nombre real es Oliver Queen. Es un empresario adinerado propietario de Industrias Queen. Se viste como Robin Hood y es un arquero que usa sus habilidades para combatir el crimen junto a sus compañeros de la Liga de la Justicia. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Y si fue así, me ayudarías bastante regalándome un like. No olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que seas el primero en ver el próximo video. Nos vemos el martes con otro nuevo grabatazo. No olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que seas el segundo video. No olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que seas el segundo video. No olvides suscribirte a mi canal.